Hola Nachito, llegaste temprano a clases. Sí, es que me caí de la cama y quería repasar estas operaciones. Ah, ok. Oye, se me antojaron unas galletas. ¿Qué te parece si antes de que timbren te lanzas con Don Cayito y me traes unas? No, Roberta, no puedo y no quiero. Si quieres las galletas, ve tú por ellas. Quisiera bajarte las estrellas, pero no podría porque en tus ojos está cada una de ellas que yo quisiera regalarte. Te quedaron muy ricas las enfrijoladas, ma. Con harto queso. Ya llegué, familia. ¿Y ese milagro que llegaste a esta hora de la obra? Pues quiero pasar más tiempo con ustedes, con mi familia. Yo sé que él ha regado mujer, pero no quiero perderlos. Los amo. Y las reuniones con el grupo de apoyo me han servido muchísimo. Yo estoy feliz de que ibas a ser mi papita de antes. Sí, pa, nosotros te extrañamos cuando no llegas a casa por andar tomando con tus cuates. Les prometo que eso va a cambiar, familia. Ya verán que poco a poco iremos mejorando. Ya no quiero gastarme el dinero en la bebida, sino en ustedes, mi familia. Gracias, eres mi sol, la niña de mis ojos. Este es el hombre con el que me casé y al que amo. Siéntate, te voy a preparar una semplijolada. Gracias. Siéntate aquí, pa. Gracias, Angelita. Los quiero mucho, dos. Nachito, espérame. ¿Qué pasó, Roberta? ¿Necesitas algo? No, nada. Sé que vas para tus entrenamientos y quise traerte este chocolate para que te dé energía. Y también para que te acuerdes de mí. Te acepto el chocolate porque no me gusta ser grosero. Pero yo ya no me acuerdo de ti de la misma manera. ¿Pero por qué? Si tú me querías. Sí, pero hay otra niña en mi corazón. Ella es muy linda y siempre me ha apoyado. O sea, que ya tienes novia. Sí, es Pili y la quiero mucho. Gracias por el chocolate. Bueno, pues me faltas tú, Julián. Horacio. Michelle. Y por último, Nachito. Aquí tienes su uniforme, Nachito. Y la banda porque tú serás el capitán del equipo. Gracias, Coach. Está bien chido. Bueno, pues ya está todo listo. Mañana será el gran día. Así que por favor, duérmanse bien, coman bien, porque mañana los quiero con toda la energía del mundo. ¿Ok? Sí, Coach. Sí, Coach. Venga, se ánimo. ¿Ok? Sí, Coach. Vale, pues nos vemos mañana. Voy a dejar aquí todo listo para mañana. Ya quiero estar en la cancha para meter muchos goles. Yo quiero ser como el próximo Cristiano Ronaldo y jugar en el Real Madrid y que todos griten, Nachito, Nachito. Ya verás que sí. 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 Me robaron mis tachones. No manches. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me lo robaron. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Mamá, me robaron mis tacos nuevos. ¿Pero cómo? No lo sé. Los dejé en el locker junto a mi uniforme. Y hoy que los busqué ya no estaban. Alguien me lo robó. No podré jugar la final. No digas eso, campeón. La vida nos pone muchas pruebas. Pero de nosotros depende el estar luchando día a día para superarlas. Mírame a mí. Yo estoy aquí luchando para superar mi enfermedad del alcoholismo. Lucho día a día para no recaer en el vicio. Mi Nachito. Mi amor. Tú no eres tus tachones nuevos. Tu espíritu y talento no dependen de ellos. ¿Dónde están tus tachones viejos? Con esos puedes jugar. Sí. Yo sé dónde están. Vamos por ellos. Gracias, Pili. Nachito. Nachito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegas? No manches, pareces limosnero. ¿No te da vergüenza jugar con esos tacos? ¡Ya estoy listo, coach! ¡Ya estoy listo, coach! Muchas felicidades. Gracias. Coach, por favor, háganos el honor. Gracias, directora. Chicos, ¡ganamos! Felicidades, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Chicos, por favor, antes de que se vayan, el licenciado Cruz quiere hacer un reconocimiento. Así es, el Colegio Valladolid ha logrado coronarse campeón de esta temporada gracias al inigualable talento de Ignacio Pradera Pérez. Por ello, quiero otorgarle el Balón de Oro. ¡No manches, mi primer Balón de Oro! ¡No manches! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, familia! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias, coach! ¡Gracias, directora! ¡Bien merecido que te lo tienes! ¡Bravo! ¡Gracias, chicos! ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades! ¡Ahí viene el campeón! ¡Lachito! 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 Muchas gracias, familia. Amigos, son a todo dar. ¡Ay, es lo mínimo que se merece un campeón! Se me hace que algún día te veremos en las grandes ligas. ¡Eres un buenazo para el fútbol! Sí, algún día jugaré en el América y después me iré a Europa. Pero, ¿saben? Mi primer triunfo fue gracias a cada uno de ustedes. Por su apoyo, por los pesitos que aportaron para comprarme mis tacos nuevos. Gracias por ser buena onda conmigo. Los quiero mucho. Gracias. Gracias a todos. Eres el mejor hijo del mundo, mi amor. Felicidades, mijo. Pero el campeón tiene que comer, ¿no? Así que les preparé unos deliciosos sopecitos. ¡Véngale! ¡Suscríbete!